hola gente toco un nuevo video para ganar y vamos a jugar a buen robot un ratito ahi vamos a salir con nuestro harpy 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 no te fui yo hijo de tu ching un camper vamos a ver tengo que no me enganche no 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 corre 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 que no me enganche que no me enganche que no me ve tan fuerte hay campers que son muy fuertes no no te puedo creer que a ver la verdad fue de gra... quien quien lanzo esa orbita eso es un quien me mató ahí fuera lejos quien me mató hostia ahí tengo un camper a larga distancia Que hijo de su madre Y no tengo nada para contrarrestar A ver si puedo hacer largo con este Ay, chinga tu madre A ver si podemos arreglar Epa, casi ¿Ni si os saco? Uy, cuánto nivel que tiene esa porquería para mí Pero para Cuánto nivel que tenía eso No tiene lógica Vamos a salir con Fenrir Fenrir así Ay, no Uy, recién salí A este si les matan va a Zacatita Quienta nos hizo más lento Si tienen que aparte los tanques son más lento A ver Lago positivo o negativo Tenemos un Titano acá Positivo que está Es un Nudez Es fácil de matarle Solo necesitan Son muy débiles Hostia Bueno Si tienen Mk2 La verdad también son débiles Así Nah, mira ya no están capturando todo Epa ¿Viste? Hijo de esa mierda Vamos a tratar de capturar esto Que no ponen ahí Que no ponen ahí Que no ponen ahí Vamos No, no spawnean ahí Intenta capturar esta baliza Hostia Tenemos todas las balizas a favor Bueno, casi Tenemos tres balizas a favor Ese era un Scorpion, ¿no? Sí, era un Scorpion Vamos a matar a este Tengo que arreglar el tema de la sensibilidad Tengo que arreglar el tema de la sensibilidad ¿Alguien me estuvo disparando con sonicas? Sí Sí A ver, a esta porquería Ay, no ¿Cuántas crisis tenés de gracia? Esa cosa ahí Es muy peligrosa Bueno, menos mal que le... Ah, se destruyó Bueno, ganamos Ni he enterado que estábamos ganando por baliza Pero bueno Nada Una partida Que ni yo estaba enterado de que ganamos por baliza Madre, estábamos ganando No me precaté que tan pronto Bueno Salió último Eso no sé si es bueno o malo Dios mío Bueno Vamos a mandarlo otra patina más A ver, canta Sigue la cosa Pero vamos, vamos Ah, bueno Salimos en este mapa Bueno, evidentemente vamos a salir con este Creo A ver Yo no me precaté De esa crisis que me había reventado Literalmente Pará, amigo Pará, recién entré Ya me están lloviendo Putazos No, pará, pará Pará ¿Quién sos chul nori, boludo? Mira tu madre, boludo Capá ¿Qué te pasa? Ay no Uy, me voy a matar No, no, no 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 No, me bloquearon Me apreté muy tarde Bueno, por lo menos le maté a ese El de Vortex A ver, tenía que matar el CIOCIO No, no, me voy a estar jodiendo la partida Todo el momento Sería milagro que el equipo enemigo no está capturando baliza Para que abrí la boca Están empezando a agarrar Este de acá Bien, la paliza Ah, hombre muerto de gracia Vamos a agarrar Zenit ¿Qué era la Zenit? Preparada, amigo ¿Qué crees, boludo? Vamos a respirar No, no, no Mira quién salió Ya te vamos a salir No, están todos putos No, no, no Me olvidé que estaba Me olvidé que estaba eso Pero, ¿verdad, amigo? ¿Cuánto nivel vale tener me reventaste mi Vincerape? Nivel 5 Qué lamentable Qué lamentable Vamos A ver En teoría estábamos ganando A ver, espérate Este que se acerque El primero está acá No, no se va a acercar No, no es, boludo No es, boludo Vamos Vamos a, vamos a ir a capturar Aquella baliza Corre, corre, corre Es muy malo que yo haga esto Sin percatarme ¿Un Seraf? No, un, un ¿Cómo se llamaba? Un crisis Epa Un crisis Con sicilo, amigo No quiere más Pero para, para Que me están andando Por todos lados Para, para, para ¿Qué está haciendo? Está tomada tu casa Puto Que me mata, que me mata, que me mata Que me mata, que me mata Hostia, no sé Cómo me salve No, 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 no No mames Saca ¿Vas a venir? No sé ni cómo me salve De esa A la mar A ver Lo voy a tener que mirar De vuelta En el video Voy a tener que repetir Una y otra ¿Cómo me salve? Yo de esa Apretí todo lo posible Ya miren Salió último Si una Ah, no ¿Y estos? Soldado Ah Aguanta, que Ah, sí Sí, diamante Está rima Vamos a mandar Otra partida Vamos a mandar Otra partida Y a ver Eh Hostia Casi que no sé Por dónde ir Vamos a ir acá A ver Salía un crisis Y me mata Ay, no Ya tenía Que ser yo El que tenía Que estar acá Espérate un momentito Este está ¿Qué arma tiene? No, no es un crisis Sí es un crisis Está apuntando ¿Qué? 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 Sí, sí que Sentí cerca El rayo Tengo un espectro Así te morís Creyó que no tenía Yo activado Ah Un falcón No, no, no Ese no es un falcón No, ese no es un falcón Corre, corre, corre Ese tenía Las armas Están fuertes Eso no era un falcón No, no A ver que me di cuenta No, hijo de su madre Se ocultó bien Qué rata No, no, no Hostia Casi Pero pará 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 No, mamá Ué, pará Amigo Todo el equipo enemigo Estaba conmigo Qué pa' quieren esto A ver Hay que hacer algo Con este de arriba Ahí ya lo mataron Bien No lo mataron No No Ya lo mataron A mi compañero Canto A ver Entrar con Seraf Dentro del Así No es muy buena idea Creo Ah, ya lo mataron Sí Te vas a ocultar ¿Verdad? Y este tiene la merced En el mercado Bueno A ver Si te pone A plote También voy Qué hijo de su madre ¿Qué hijo de su madre? ¿Qué hijo de su madre? Ahí está Ahí está Mátalo por favor Mátalo Está bien hecho A ver Si Están arriba ¿A cuánto me llevé yo? A ver Están todos Arribas Arribas Ay, yo me aprendí a hablar Arriba 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 ¿Puede que hay alguien Acá arriba? ¿Quién es que está arriba Mía? ¿Había alguien Arriba mía, bro? Estaba Estaba Alguien Arriba mía Hijo de puta No, no, no Active más la habilidad Active más la habilidad Ah, ese es alborrata Ese era el que estaba Arriba Epa Pará Amigo Estaba potente Estaba muerto No, no, no Que me matan Hostia Nah, ya moría Listo Hasta mañana Cajeta Me mataron bien Compete Mira así No, así Lo tengo que matar Hay que matar A todos Los que están ahí arriba Urgentemente Hay que matarla A todos Aunque no sé Porque esos tienen Cargado el titán Re bien tirado El titán Tienes Se va a ocultar Verdad Chau Tu robot Crotos No No hay más Crotos No hay más Crotos Hijo de puta No Mi robot Anda a la mierda Me cago en todo Sacó su será Vamos a salir Con este Vamos Está bueno Este será ¿Verdad? Este es su Ay no Mira donde me he metido Cajetas No, encima Tiene las sonicas Este tiene equipadas Este tiene equipadas Está lloviendo Sigue vivo El gato Ay no quiero regalar Kills Si tiene equipadas Sonicas Ese me hace mierda Sin duda Hay que acercarse Aunque sea de cerca Vamos a hacerle daño Vamos a hacerle daño De cerca No se puede No se puede Es que tenemos acá Algo que tengo que hacer No puedo estar Todo el día Tirado acá Ese tipo Es peligroso Ah encima Se abre todo Para que le disparan No Mostraba su Su Ay Dios mío Ah bueno Re bien Como me hace mierda Pará Pará Cuánto Ando Más en ese Che ¿Cómo sigo vivo? No Mira Le tengo todo Acá Junto Nada Me mató Hasta acá hay alguien Que está oculto Bien copete Amor Hola ¿Cómo te va? Ah Me nerfeaste las armas Yo también tengo que nerfeo Hasta mañana Bueno hasta mañana Me hacen a mí también Cúrame Cúrame Por favor ¿Quién está acá? Ah Ahí está No Sabes que Yo me voy a curar Acá bien Acá Porque aquel Me hace mierda Si yo me tiro Allá enfrente De él Ahí está Ese tipo Es peligroso Hay que ir contra Ese sí o sí Ay Dios mío Si me acabó La bala Justo De gracia Sí me cago Ay no 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 Gaste Si me acabó Justito La bala Bueno Las balas No sé Cómo se le dice Estos son Unas escopetas Sónicas ¿Qué son Unas escopetas De energía Escopetas De antimateria De átomos Tiraba Eso Si hay un titán Me lo tiro Hay que tener en cuenta Que este titán Está a nivel 1 Tampoco hago milagro Pero a eso me refiero No creo que tenga Que gastar todavía La merda Bueno Dale Ahí está Quiero ver Que haya otro titán Atrás Me cago en el A ver ¿Se lo mataron? Tiene que parecer Otro titán Creo Este sí es un titán No No Un titán Tampoco Hoy ha sacado Todos los titanes Y esto No mal ¿Qué queda? Parece que sí Si amigo Si me deja pasar No sé Digo yo ¿No? ¿Te imaginas Que sacaba Un titán Un tarjetado No valía Madre a todo Espérate que le llego a ese No A ti Ya le matan O no ¿Cómo no le matan? Bueno Vamos a tirar Contra No me importa Soy un titán Amigo Tu chicle No me hace nada Vamos Verás tú Cómo saca un titán Vamos a curarlo Un poquito No Los movimientos Que hacerle Para autocurarse Ya Así que Nimo Bueno Fue bien O sea Esta partida Estuvo muy Muy como que Muy nivelada Así que Estuvo No sé A ver Qué tal El equipo Sí Mira Vario Hicieron De su parte Yo también Hicieron De mi parte Este Este se mandó A 11 No sé Qué pedo Con este Pero A ver No sé La verdad Lo importante Es que se gana Yo no Perdí Mi cosa Ah mira El equipo Está en la mitad Pero bueno Gente Eso es todo Espero que les haya gustado Mucho el video Y ahora Nos vemos en un próximo video Bye bye Bye